Es una opinión personal, hay otros pensamientos contemporáneos que por allí dicen otra cosa. Nadie es el dueño de la verdad y no hay libros estrictamente escritos sobre este tema. Pero el dinero, ¿se debe compartir en la pareja o es de cada uno que lo genera? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Se juntan los sueldos estando en pareja o no? Yo no lo haría. ¿Por qué no? Soy muy independiente. Su sueldo, mi sueldo. Listo, listo. Pagamos las cuentas, pero cada uno con su sueldo. Para algunas cosas sí lo junto, en otras no, soy muy particular. ¿A las cosas no lo juntas? ¿Una vaquita para pagar algunos gastos? Sí, sí, sí. No, sí, tantos detalles no, viste, pero porque si no ya perdemos la independencia de esta etapa o de esta época. ¿Quién no quiere rendir cuentas con parte de su sueldo? No, 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 no. Tampoco las pido, ¿eh? Para los gastos comunes, sí, digamos, por ahí para hacer una compra de un inmueble y demás, cada uno va por separado, digamos, pero mayormente es para una compra común en sí, sí, digamos. Se componen los gastos en dos personas, así que tenemos que dividir. ¿Y no trae problemas eso? No, nunca. A nosotros no nos trajo problemas. ¿Cuántos años de casados? Cuarenta y... ¿Cuántos? Cuarenta. Cuarenta años de casados, sueldo a la misma bolsa. A la misma bolsa, sin ningún problema. Porque cada uno tiene sus gastos, qué sé yo, aparte de ser joven y estoy estudiando y no los voy a unificar. ¿Ni por casualidad? No. ¿Y no lo evaluás a futuro hacerlo? A futuro sí, pero ahora no. ¿Unifica el salario con su mujer? Totalmente. Así como el matrimonio. ¿Ciento por ciento? Ciento por ciento. Lo mío es de ella y lo de ella es mío. ¿Y no hay problema con eso? No, porque mi señora gana más que yo. Ah, muy bien. ¿Y ella no se queja con el trato? ¿Cómo se va a quejar? Yo le doy amor por eso. ¿Está mal? ¿Y ella? Ella también me da amor y plata las dos cosas. Bueno, sería interesante en la pareja que, si se quieren, compartan besos y pesos. Pero vamos a ver qué dicen los especialistas. Es una posibilidad unificar los sueldos y en función de eso administrarlo. El tema es, digamos, decidir y acordar ciertas cuestiones a la hora de en qué gastar, cómo gastar ese dinero común. Otra opción es que haya, digamos, una parte en común y que después cada uno maneje dinero con cierta independencia, que es lo que comentabas vos recién, si se perdía o no independencia cuando se juntan, digamos, los sueldos y se tiene una economía común. ¿Cuáles son los clásicos problemas que se enfrentan cuando uno unifica sueldos? Bueno, a ver, en primer lugar, en qué gastar el dinero, que depende de qué valore cada una de las partes de la pareja, va a ser la mayor disponibilidad que quiera invertir en algunas cuestiones y no en otras. Ese puede ser un motivo de conflicto. Son dinámicas complejas. El dinero es lo aparente. Es cierto que es necesario y hay que vivir y hay que gastar dinero. Pero atrás del dinero hay cuestiones que tienen que ver con los afectos, con cómo doy, con cómo recibo, con cómo pido, con cómo ofrezco al otro. Son cosas interesantes para tenerlas en cuenta cuando se trata de regular y administrar la economía del hogar. ¿Qué pasa cuando uno de los dos gana más? Esto tiene muchas veces consecuencias en la autoestima, en la sensación de potencia, en la virilidad de los hombres. Es una de las cuestiones que muchas veces los hombres manifiestan cuando han perdido el trabajo, cuando ganan menos que las mujeres, se sienten como disminuidos. Bueno, con estas cosas se lidian cotidianamente. El tema es encontrar soluciones creativas y poder aceptar las diferentes situaciones y circunstancias que pueden ir sucediendo a lo largo de la vida de una pareja.